Quise, madrecita mía, para calmar mis pesares, brindarte nobles cantares en un tempestuoso día. Algo que no conocía no me dejaba cantar. Quise la lida pulsar, y al temblar el instrumento, sonó con tal sentimiento que casi me hace llorar. ¡Vaya! ¡Qué preciosa besa! ¡Muchas gracias, señor! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Siéntese, señor Malangueta. Señor Tres Patines. Señor Tres Patines. ¿Qué le pasa? ¿Torero también? ¿Eh? ¿Le estoy hablando, señor Tres Patines? ¡Bate! Oigan los versos míos. A ver. Coinciden grandemente el robo que me ha hecho este hombre. Dice, intenté, mamita mía, para aliviar mis pesares, dedicarte unos cantares una tarde en que llovía. El ruido que el agua hacía retumbaba en el palmar. Por fin, me quise inspirar. Saqué la guitarra al viento, y al mojarse el instrumento, de pena, me llegué a llorar. ¡Gracias!